¿Qué es una infección urinaria? Se trata de una infección del tracto urinario. La mayoría de las infecciones son causadas por bacterias que entran a la uretra y luego a la vejiga. La infección se desarrolla con mayor frecuencia en la vejiga, pero puede propagarse a los riñones. La mayoría de las veces, el cuerpo puede librarse de estas bacterias. Igualmente, las mujeres tienden a contraerlas con más frecuencia debido a que su uretra es más corta que en los hombres. Por esto mismo, las mujeres tienen mayor probabilidad de contraer una infección después de la actividad sexual. La menopausia también aumenta el riesgo de una infección. Desde InfoFamily, queremos ayudarte a que conozcas más sobre temas de salud. Y así mismo, puedas cuidar de tu familia de una manera fácil. Descubre nuestra aplicación y visita nuestra web, para conocer qué podemos hacer por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!